hola que tal amigos como estan les hablo vidivicio bienvenidos sean a un nuevo video para el canal en esta ocasión te traigo un nuevo super mapa de fortnite para subir de nivel en esta temporada 3 capítulo 3 de fortnite así que para comenzar nos vamos al modo creativo y vamos a meter el código de isla 53 75 40 03 17 70 y luego un 3 y bien amigos antes de comenzar te recomiendo que vengas a este lugar que te estoy mostrando y que aquí pongas el código vídeo vicio guión medio y dígate en la tienda de fortnite por si quieres apoyar al canal bien amigos antes de continuar con los puntos de experiencia te recomiendo que esperes unos 5 minutos antes de ir por cada punto ya que de esta manera obtendrás mayor experiencia así que para el primer punto de experiencia nos salimos por este portal y ahora vamos a identificar donde se encuentra donde dice sky colores llegamos por aquí y le vamos a dar en clear le disparamos de esta manera vamos a aclarar el mapa posteriormente ubicamos el centro del mapa y justo arriba vamos a poder ver una nube así que lo primero que vamos a hacer es construir hacia arriba hacia donde se encuentra esa nube así que llegamos por aquí y justo aquí encontraremos el primer punto de experiencia así que lo apretamos y de esta manera estaremos recibiendo experiencia bien amigos para el siguiente punto de experiencia nos volvemos a salir y ahora nos vamos a dirigir aquí donde dice espectador posteriormente vamos a construir hacia ese lugar que te estoy marcando y aquí vamos a encontrar a este amigo coralino así que este contendrá un nuevo botón de experiencia así que lo apretamos y de esta manera estaremos recibiendo muchísima experiencia más bien amigos para el siguiente punto de experiencia nos volvemos a salir y llegando aquí lo que vamos a identificar primero es donde se encuentra este cartel ya que justo atrás del lado derecho vamos a encontrar una montaña donde se encuentra una estatua la cual es esta que te estoy mostrando así que ahora vamos a construir hacia ella así que llegamos por aquí y esta estatua contendrá un nuevo botón de experiencia así que lo apretamos y de esta manera vamos a recibir más experiencia y bien amigos para el siguiente punto de experiencia nos volvemos a salir por aquí y posteriormente vamos a identificar lo que es la cabina telefónica así que vamos hacia ella y te recomiendo que le construyas aquí dos cómodos posteriormente vamos a brincar encima y vamos a aparecer en este lugar así que nos subimos por estas escaleras luego entramos a este cuarto del lado izquierdo y aquí al subirnos a la cama justo en la esquina vamos a encontrar un nuevo botón de experiencia así que lo apretamos y de esta manera estaremos recibiendo más experiencia y bien amigos para el siguiente truco de experiencia nos venimos por aquí que al llegar aquí identificamos donde dice sky colors y vamos a poner ahora de nuevo el fondo rojo así que lo ponemos y ahora nos vamos a dirigir atrás de estas cosas así que construimos por aquí te recomiendo que construyas en absolutamente todos los cuadros que se encuentran detrás y ahora lo que vamos a hacer es buscar un botón de experiencia en cada uno de estos cuadros como puedes ver aquí se encuentra uno así que lo apretamos y de esta manera estaremos recibiendo más experiencia y para el último punto de experiencia nos volvemos a salir y volvemos a ir al mismo lugar justo detrás de sky colors donde deberemos buscar otro de los botones de experiencia ocultos así que aquí lo tenemos lo apretamos y de esta manera estaremos recibiendo más experiencia y bien amigos estos últimos dos botones te darán experiencia AFK así que te recomiendo que vuelvas a intentar el mapa después de acabar con todos los botones de experiencia te recuerdo que si quieres que siga trayendo este tipo de contenido al canal tan solo déjamelo saber si llegamos a los 500 likes espero que te haya ayudado este video y si fue así por favor no olvides dejar tu vales o like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código video y sigue en medio YT en la tienda de Fortnite nos vemos en el próximo video adiós